La puta la vida que le voy a hacer La tiro un directo a clavar crochet Cogiendo rutinas con el café Los palos de ella ya la activaré Cogiendo los puntos pa'l palmarés En este juego yo no palmaré Estamos bonitos ya mírame El Guille BM la 23 Cogiendo los frutos que el solo cosecha Que yo desconfío sin tener sospecha La miro a la cara y esta pila recha Si no quiere el fuego no encienda la mecha Estate atento a todo lo que digo En este juego si no ver de Niro Me la suda negro si pierdo el partido Yo miro el siguiente a ver si lo consigo Tengo fe en que se arregle la cosa Pero lo veo chungo para que mentir Papá se fue cuatro años después Ahora siento que la familia es priority Me preguntan que tal y no se que decir A veces me cuestiono para que seguir Pero bajo donde gel y cocina muy hit Y cocina muy hit Agua toca ceja lo que ha tocado Hay mucho bobo que se me ha virado Después cuando estaba me hayan tirado Yo no te jodo yo te tiro a caos Rimos por todo lo que hemos pasado Un golpe dos toques se han esteseado Aquí no encajas mejor vela chao Te fuiste corriendo y te han agarrao Mirame a la cara parcero Venimos de abajo empezamos de cero Blesipa lo mío del guero Todos quieren chele detrás del dinero Aquí negro no hay por dos eros Hay preferencia a la fami primero Lo tuyo niño no lo quiero Estamos matando pa' salir del guero Mi camino está perdido Yo no estoy acostumbrado Esa vida no es pa' mi Lo que pa'l mundo está normal El ritmo que llevo me tiene asfixiao Pero no sé otra Yo te oyen de hablao Y la calle llama Yo lo cojo mi pana Aunque no sea mañana Y se libre el capa Y no hablo de más Cayo de menos Le meto gas Tiro de freno Bles sin papas Se te echa de menos Que bien se hace cuando algo queremos Y muchas victorias calladas Muchas derrotas contadas Ahora dime que parcero Dime que tú quieres que haga Ahora yo tiro directo Con la boca cerrada Tú con la cara tapada Sabes lo tuyo que sirve de arcadas Si yo no veo tus actos Menos quiero tus palabras Y tú pensando en todo Menos en el día de mañana